Dale, mira. Mi hijo, eso no tengo pide. ¿Quién es? Mira, derechita la foto. ¿Quién es, Roma? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Me chivea todo. Me chivea todo. Dale un besito. Dale un besito, Liu. Dale un besito. Bravo, otro besito, otro besito. Pero le gano lo que es. La foto, ¿qué le haces? Pero ¿cómo así? Pero él no, él no, pues no lo vi. No, no, no. No, no, no. Tengo el de ese, yo no la foto no lo foto del periódico, pero vamos a estar ahí encima. Yo se ríe contigo, ya, porque es el tercer ríe contigo. Porque... Yo se ríe contigo. ¿Qué? Te va a tocar, Mario. Mira, Cusqui. Te va a hacer una foto, se me... Agárralo. ¿Quién es, Zava? ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, Cusqui, Cusqui. ¿Qué? ¿Qué?